Quizás usted se ha preguntado qué ha pasado con las modistas que confeccionan los famosos vestidos con que las cachiporras desfilan cada 15 de septiembre. Bueno, la periodista Fiorentina Campos se trasladó hasta un taller ubicado en Cuscatlán para contarnos cómo la están pasando con la suspensión de estas actividades. Entre máquinas de coser, hilos y agujas, estas modistas recuerdan con nostalgia el significado de un 15 de septiembre. Por más de 20 años se han dedicado a la elaboración de trajes para las cachiporras del municipio de San Rafael Cedros, en Cuscatlán. Sin embargo, este año sus herramientas de trabajo se encuentran detenidas. Nos da como nostalgia, ¿verdad? Porque otros años estamos bien atareadas, como decimos, ¿verdad? Confeccionando los vestidos para cachiporras y lastimosamente ahora por la enfermedad, por esta pandemia, puedo decir, no, pues no se va a dar, ¿verdad? Pero confiando en Dios. Una de las trabajadoras del taller, Roxana de la O, ubicada en la zona central del municipio, expresó su sentir por esta atípica situación, ya que en otras oportunidades ellas iniciaban desde julio a elaborar los trajes, símbolos del patriotismo. Un poco triste porque en esta temporada estamos nosotros todas atareadas allí, haciendo los trajes de distintas instituciones. No dormimos por estar confeccionando, pero a la vez da alegría ir a participar, ir a ver todos los trajes que confeccionamos, no solo nosotros, sino que distintas. La señora María recuerda con mucho cariño el tiempo dedicado a colocar cada piedra para los trajes tradicionales de la época. Yo hago aplicaciones también de estas cosas así, ¿verdad? Sí, triste porque como no hemos salido a trabajar por lo de la pandemia, entonces le pedimos a Dios de que para el próximo año, pues sí se nos dé. Cuando realizábamos nuestro trabajo, uno de los fieles clientes del taller llegó para comentarnos cuáles son las sensaciones para los encargados de los desfiles, luego de saber que este año no habrá alegría ni colorido en las calles. Es una lástima saber que la pandemia ha venido a tocarnos a todos, en especial este rubro que es el cual es muy importante para la juventud y para todo el equipo de trabajo que es parte de, comenzando por nosotros como coreógrafos y para consiguiente a la gente que elabora cada traje, cada vestuario, cada atuendo que para la independencia es muy importante y es la luz, la luz de los desfiles del 15 de septiembre. Estas telas seguirán guardadas por mucho tiempo para que estas mujeres emprendedoras puedan confeccionar vestidos nuevamente hasta el próximo año, esperando que la historia pueda cambiar. Con imágenes de Manuel Campos, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.